En conferencia de prensa, la dirigencia estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, exigieron a las autoridades castigo al responsable Benjamín Torres, chofer del tráiler, los arrollara matando a los alumnos Eugenio Alberto Tamari Huerta y Fernando Vázquez Crispín, dejando tres estudiantes más heridos, hechos ocurridos en el municipio de Atoyac de Álvarez, región de la Costa Grande de Guerrero. Recalcaron que ante la negativa de resolver las demandas estudiantiles, han obligado a los alumnos a salir a realizar boteos para obtener recursos para sus prácticas, actividad que llevó a la muerte a dos de sus compañeros. La normal se la ha criticado, desde que no sirve, prácticamente la población ha ingerido rencor hacia nosotros. Dieron a conocer que los normalistas que se hospitalizaron en la cabecera municipal de Atoyac, dos ya fueron dados de alta y uno es el que permanece en el nosocomio debido a que fue operado de emergencia por el rompimiento de un vaso. Los cuerpos de los estudiantes Eugenio Alberto Huerta, de 20 años de edad, originario de la localidad de Tenazapa, del municipio de Tlacuapa, y Fernando Vázquez Crispín, de Tixla, serán trasladados a sus lugares de origen donde serán sepultados. José Luis López, Noticieros Televisa.